Cuando hablamos de motos con motores de dos tiempos, es común ver humo en el escape. Este humo aparece porque el aceite mezclado con la nafta no logra quemarse completamente, produciendo cenizas en el motor y contaminación ambiental. Las motos con motor 2T exigen el diseño de un lubricante con tecnología específica para garantizar la mezcla y mejorar la combustión. La formulación del ION 2T incluye un polímero inteligente que mantiene la viscosidad, con alta capacidad de adherencia, detergencia y control de depósitos. Pero lo más importante es que este aditivo se descompone completamente a altas temperaturas, sin dejar residuos. Antes de quemarse y generar cenizas, literalmente desaparece del motor, reduciendo las emisiones de humo. El ION Moto 2T es un lubricante diseñado para motos con tecnología específica para prolongar la vida útil del motor de dos tiempos.